Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar un paté de anchoas delicioso Se trata de una crema con muchísimo sabor amar, muy sencilla y rápida de preparar Este paté es ideal para servir en cualquier aperitivo Acompañado de palitos de pan o grisines es un auténtico vicio Quedaos por aquí que nos ponemos a cocinar Hola a todos, mi nombre es Elena y os doy la bienvenida A Miss Pimienta, como siempre os digo los ingredientes de la receta de hoy y nos ponemos a cocinar Para esta receta vamos a necesitar 200 gramos de queso de untar 8 anchoas 2 cucharadas del aceite de la propia lata de las anchoas 1 lata de atún o bonito Y un huevo cocido Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es poner en el vaso de la batidora el queso de untar tipo filadelfia Después vamos a pelar el huevo cocido Para que los huevos duros os queden perfectos, basta con cocerlos durante 10 minutos Mientras pelo el huevo, aprovecho a pediros que si os ha gustado este vídeo Y os gustan las recetas ricas, fáciles y resultonas Os suscribáis a mi canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de los próximos vídeos de cocina que suba Una vez hayamos pelado el huevo, lo cortamos en 3 o 4 trozos y lo echamos al vaso de la batidora Ahora incorporamos las anchoas Es muy importante que éstas sean de calidad, el sabor final de nuestro paté dependerá de ello Después echamos también el atún bien escurrido, lo ideal es que sea en aceite pero también podéis usar al natural o en escabeche Y por último añadimos el aceite, que no solo aportará sabor sino que nos ayudará a emulsionar un poco el paté para que nos quede más cremoso Trituramos todo perfectamente con ayuda de la batidora de mano hasta tener un paté emulsionado, cremoso y bien incorporado Probamos para adaptarlo a nuestro gusto, para mí así queda perfecto Pero si lo queréis un poco más potente podéis añadir un poco más de aceite o más anchoas Lo guardamos en la nevera hasta la hora de servir para que esté bien fresquito Cuando lo llevemos a la mesa lo ponemos en un cuenco, lo ideal es decorarlo un poco Yo he puesto unas anchoas y trocitos de guindilla pero podéis poner aceitunas, pepinillos, un poco de pimiento rojo, huevas de pescado a vuestro gusto Acompañado de tostadas o palitos de pan es una auténtica delicia Estoy segura de que este paté de anchoas os va a encantar Muchas gracias por ver este vídeo En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas Y no olvides suscribirte a mi canal y a mis redes sociales para no perderte ninguna de mis recetas De nuevo muchísimas gracias y que tengas un bonito día